Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de interés nacional. En esta oportunidad, a vida cuenta de que hemos estado asistiendo horrorizados a la tragedia ecológica que está sucediendo en el departamento de Casanare, vamos a tratar este tema y sus adyacentes. Para ello, hemos invitado al doctor Francisco Ruiz, quien es ambientalista, es contralor ambiental, es director de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y actual coordinador para el cambio climático de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Tenemos también aquí a mi izquierda al doctor Félix Valera Ibáñez, Valera, se me confunde a veces con Valera, segundo vicepresidente del Senado de la República, abogado de la Universidad de Cesar, especialista en Derecho Público, él es miembro del partido Verde y pertenencia a la Comisión Quinta. Tenemos también al doctor Jorge Prieto, quien es senador electo del Casanare, ese sufrido departamento, por la Alianza Verde. De manera que vamos a empezar con este tema porque hay mucho debate. En días pasados y el año pasado hubo muchas columnas de opinión en el sentido de lo que se estaba gestando en estas materias ecológicas en ese departamento y que amenazan también con extenderse a otras regiones del país. Entre ellos el doctor Rodríguez, que fue el primer ministro de Medio Ambiente, uno de las autoridades en la materia ha venido alertando sobre estos problemas. Sin embargo, el IDEAM dijo en estos días una cosa bastante curiosa, dijo que es normal el fuerte verano que está ocurriendo en la Aroinoquia y que por eso lo que ha sucedido es una cosa que más o menos se produce cada cierto tiempo. Según el IDEAM, la alta mortalidad de especies es un proceso de regulación natural. Entonces, vamos a poner en orden la discusión y yo creo que le voy a dar en primer término la palabra al senador electo, el doctor Prieto, quien es originario del Casanare, para que nos cuente realmente qué es lo que está pasando en su departamento, doctor. Gracias, Margarita. En primer lugar, no es este uno de los veranos más intensos que hay en Casanare, en diciembre llovió, sino es uno de los peores, de los veranos en que peores efectos ha ocasionado. Todo ha ocasionado. Es decir, por primera vez se están secando las aguas veraneras, nosotros llamamos allí aguas veraneras a los ríos, caños, quebradas, lagunas y esteros, que mantienen agua durante el verano, por más intenso que sea. Entonces, eso ha ocasionado que mueran de sed toda esa cantidad de chigüiros y de ganados vacunos que ustedes vieron en las pantallas de televisión y que algunos otros medios también han divulgado. Lo han divulgado todos los medios a lo largo y ancho de la semana pasada y aún antes en la radio, prensa y televisión, porque, doctor Francisco Ruiz, usted que es ambientalista, debe saber que aquí confluyen más, digamos, más factores, independientemente del puramente climático. ¿Nos podría decir cuáles son? Sí, Margarita. Creo que el más importante es el tema del ordenamiento del uso del suelo. Sí. Es un poco triste, digamos, que lo dramático de las imágenes que los colombianos hemos visto de lo que está ocurriendo con la fauna silvestre y con la ganadería en el Casanare, pues, muevan, como se dice coloquialmente, el piso a la sociedad colombiana sobre lo que está ocurriendo. Por la falta de un mejor manejo de los recursos hídricos, de un control mucho más serio de parte de las autoridades ambientales para el manejo de estos recursos y una mejor planificación en el uso del territorio. Sí. A ver, yo creo que usted que pertenece al Partido Verde, doctor Valera, está en el Congreso de la República, hay una conciencia realmente sobre el drama que estamos viviendo aquí en Colombia, producto de la minería extensiva, de la contaminación de los ríos, de la deforestación, del cambio climático, de todos estos problemas que se están abatiendo sobre el medio ambiente colombiano, digamos, en miras a legislar para proteger el medio ambiente en Colombia o eso es un tema que no se toca. Yo creo que los medios han influido mucho en concientizar y sensibilizar el tema. Esto no es nuevo en Colombia, digamos que Colombia tiene una apuesta osada de tratar de generar desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales no renovables con una legislación famélica totalmente obsoleta frente a la realidad de una dimensión de esta categoría como es una apuesta a una locomotora minera. Yo creo que lo que pasó en el Casanare tuvo un mayor acento publicitario y mediático, lo que permitió sensibilizar, pero usted a lo largo y ancho de este país se encuentra, ejemplo, de pronto no en esa escala, pero muy similar es producto de la afectación que se tiene hoy, como decía el especialista, en el mal uso del sueldo. Claro. Mire, en febrero de hace poco, el pasado mes de febrero, una columna del periódico El Tiempo, yo hablaba de Manuel Rodríguez Becerra, el ex ministro de Medio Ambiente y experto en estas materias, decía, y le voy a leer exactamente lo que decía, el reciente desarrollo agroindustrial de la Orinoquia está produciendo graves daños a su rica diversidad biológica y a su sistema hídrico, así lo atestiguan la intensa deforestación de la última década en una región dominada por el paisaje de sabana, el denaje de valiosos humedales para ganar tierras para la agricultura y la contaminación de las aguas como secuela de inadecuadas prácticas productivas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido durante 10 años frente a la mirada impertérrita de todos los colombianos, de las autoridades y el Congreso de la República? ¿No tienen voz en el Casanare? ¿Qué pasa? Yo creo que esto es muerte, una muerte anunciada. En Casanare y en los llanos orientales, porque esto mismo no ocurre solamente en Paz de Arifor, en todo Casanare y en Arauca, en donde hay actividad petrolera, nosotros tenemos una ganadería intensiva que podríamos denominar ecológica, porque no se ha transformado la tierra todavía, sino que utilizamos los pastos naturales y cuidamos las aguas para que la ganadería pueda ser un hecho. Hay una agricultura incipiente, pero hay una actividad petrolera intensa que se ha tomado las sabanas, los caminos, los caños, los ríos, las carreteras y hasta las vías aéreas. Entonces, esa actividad sísmica denuncian los campesinos en todos los lugares, de que cada vez que pasa, cada vez que se hace sísmica, que consiste en un hueco a 50 metros y hacer unas explosiones, producir sismos internos, entonces eso hace que las aguas se hundan. Entonces, eso es lo que un estero, un estero pues al fracturarse, la capa se escapa en las aguas, se pierde, eso es lo que está ocurriendo y eso lo habíamos previsto, lo habíamos dicho y mire, estos son las consecuencias. Todo ha caído en oídos sordos hasta ahora. Doctor Ruiz, usted como ambientalista debe saber que aparte de esto que estamos describiendo o están ustedes analizando en el Casanari y en la aeronioquía, también pasa en otras partes del país donde se hace explotación minera, no solamente la explotación del oro sino del carbón, etc. ¿Cómo nos puede describir ese mapa de lo que está pasando en el país? Sí, ese es un mapa muy preocupante, no solamente Manuel Rodríguez ha venido alertando con insistencia en sus columnas y también organismos públicos. La Contraloría General de la República recientemente presenta su informe al Congreso sobre el estado de los recursos naturales y hace énfasis en el tema minero energético. Y en efecto, otras regiones del oriente del país, inclusive la Amazonía, ha sido repartida parte de ella en concesiones o en licencias mineras que siguen poniendo en riesgo estos ecosistemas. Ahora no son solo los minerales tradicionales sino que ahora hay los nuevos minerales como el coltán. Los nuevos minerales, el coltán y todo eso, ¿no? Que han generado un nuevo boom alrededor de estas explotaciones en la que confluyen sectores ilegales, las nuevas bandas criminales, además de los actores armados tradicionales en la región alrededor de estas explotaciones ilegales. Sí, doctor Valera, hay una cosa sobre la cual siempre llama la atención que es la expedición de las licencias ambientales y de los permisos de explotación. En el gobierno anterior, en el del presidente Uribe, se dieron a Tutiplén sin ningún tipo de consideraciones, inclusive servían para hacer negocios porque compraban muchas y luego las vendía multinacionales, exploradores que venían, etcétera, etcétera. ¿Cómo ponerle coto a eso? ¿Eso se ha reglamentado ya por fin o sigue más o menos, digamos, habiendo la misma tradición? Es indiscutible. Colombia pasó de tener 1.190 títulos mineros en 10 años a tener casi 12.000 títulos mineros. Casi el 60% de este país quedó prácticamente entregado a las concesiones mineras. Una cosa es el título, otra la licencia. Pero yo creo que lo importante aquí es que ya hoy, frente a la sociedad, hay un consenso generalizado de que hay que reconstruir este ordenamiento jurídico a partir de la necesidad de los ambientalistas. Yo creo que el Congreso ha avanzado, es imperativo hacer un código minero. Hemos tenido la dificultad de que este código necesita la consulta previa y no se ha podido construir, de igual forma hacer una modificación de las CAR. Le pongo el ejemplo de mi departamento, Cesar, 2.300.000 hectáreas. Tiene 1.000.000 de hectáreas ya solicitadas en títulos mineros, 340.000 entregadas y 120.000 hectáreas en explotación. El Cesar exporta el 90% solamente carbón. solamente exporta carbón en un 90% y consumimos el 90% traído de afuera. Ese desequilibrio replíquelo a lo largo y ancho de este país es lo que está pasando. Por eso le digo, no es un tema del Congreso, el Congreso ha tenido toda la voluntad. ¿Es un tema de quién? Desafortunadamente la tramitología hoy obliga a que, por ejemplo, el código minero tenga que pasar por las consultas a las minorías étnicas y culturales, es lo que hace un poco el proceso difícil, pero todos los actores aquí estamos de acuerdo que hay que construir un nuevo código minero que permita interpretar lo que se está viviendo hoy en términos de desarrollo y sostenibilidad. Muy bien, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema que es del máximo interés. Tiene la palabra. Muy bien, regresamos a Tiene la palabra con el tema específico del desastre medioambiental que está ocurriendo en el departamento de Casanare, pero que se presenta en muchas partes del país como acabamos de oírlo de nuestros invitados porque los efectos del cambio climático, la sobreexplotación de las tierras, el mal uso del agua y la falta de cuidado de los nacimientos confluyen en este desastre que estamos, digamos, como viviendo hoy los colombianos en una forma mucho más dramática porque se ha hecho mucho eco en los medios de comunicación porque se trata de una cosa que, de verdad, cuando la idea indica que eso es una cosa normal, hace tiempo que en Colombia no se veía una mortandad de animales tan aterradora. Le voy a dar la palabra al doctor Jorge Pietro, senador electo por el departamento de Casanare. Senador electo quiere decir que usted todavía no está en el Congreso o va a entrar en la próxima legislatura con la nueva administración que elijamos los colombianos en el próximo mes de mayo. ¿Con qué intenciones llega usted? En representación de su departamento, un departamento que es de los más ricos del país con una gran cantidad de yacimientos de petróleo, uno de los más pobres y uno donde, digamos, el efecto de las regalías no se ve. En toda actividad minera se causan unos efectos negativos, por eso los gobiernos de todo el mundo, lo que está ocurriendo en Casanare ocurre en cualquier parte del mundo, es decir, los efectos negativos de la actividad minera energética, por eso se crean unas compensaciones, que aquí tienen el nombre de compensaciones y regalías, pero para el caso de Colombia, que se la quitaron a la, digamos, su manejo, se la quitaron a las regiones productoras de petróleo, por eso no hubo una salida rápida y efectiva ni del gobierno departamental ni de los gobiernos municipales. Pero nosotros no podemos esconder, una cosa es que el gobierno queda imponer su locomotora minera o energética sin importar las causas negativas y los efectos que se suceden, y otra cosa es esconder la realidad de lo que está ocurriendo en Casanare. Es decir, hemos llegado hasta tal punto de que la sísmica es considerada por el gobierno nacional como una actividad, doctor, que no causa ningún efecto negativo en la región. Es decir, entonces, ¿cómo hacen los campesinos? No, no se están inventando, cuando pasa una explotación sísmica, pues se secan los agüeyes, los esteros, eso lo hemos visto. Yo soy ganadero, además de ser abogado y de ser hoy senador electo de la República. Muy bien, pero que, sobre este tema en concreto, ¿usted va a presentar algún proyecto de ley en el Congreso de la República? ¿Usted ya va cargado para Tigre para representar a su departamento? Y ver si se puede hacer algún, pues algo para acabar con este flagelo. Indudablemente, la protección a nuestros recursos naturales, especialmente el agua. El agua vale más que el petróleo. Nosotros podríamos proponer, no nos paguen el petróleo, no nos dan regalías, páguenos el agua. El agua que invierten las compañías petroleras en sacar el petróleo. El agua vale 10 veces más que el petróleo, y sin embargo, no se la estamos cobrando. Así es. El Estado no le está cobrando. No le cobras agua. Y los daños son peor. Es decir, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es una parte de los efectos negativos, pero está la parte social. Casanar en medio de su riqueza es una de las regiones más pobres, los mayores índices de analfabetismo. Claro, una cosa absurda. Todo. Absurda. ¿Usted quería, yo creo, que lo veo como con ganas de intervenir, doctor Francisco Ruiz? Sí, es que creo que lo que ha dicho el senador es muy cierto. En nuestro país hace falta mucho camino por recorrer en el reconocimiento de esos servicios ambientales que prestan grandes regiones ricas en biodiversidad, como la Orinoquía, pero también como otras regiones, la Amazonía, el Chocó, biogeográfico, etcétera, y que la sociedad debe entender que debe pagar por esos servicios que estas regiones prestan a la sociedad en su conjunto. Y quisiera decirle que, ya que estamos en un momento de una coyuntura tan particular como las elecciones, también señalar que, desafortunadamente, estas regiones, a pesar de los esfuerzos de muchos ambientalistas, gente como Manuel Rodríguez y muchos otros, han venido señalando a lo largo de los años la necesidad de que estos temas sean parte fundamental de la agenda política del país, y no lo son. Yo llamaría a que nos preguntemos cuál de los temas de Orinoquía o de Amazonía están hoy en la campaña presidencial. No lo están, y no lo están porque es una región que tiene pocos votos, que su contribución económica al Producto Interno Bruto es marginal, entonces todo el mundo se desentiende y representa buena parte del patrimonio natural de la nación. La sola región amazónica y la Orinoquía son más de la mitad del territorio continental de Colombia. Imagínense. Bueno, pues a ver, doctor Valera, entre las cosas que le di para prepararme un poco para este tema, encontré una cosa que me llamó poderosamente la atención. Dice que para convertir las tierras de nuestra altillanura aquí en Colombia en cultivables, se están aplicando unas tecnologías que originalmente se generaron en Brasil, en el famoso cerrado, que ha tenido unos resultados fantásticos en cuanto a agricultura y productividad, una cosa impresionante. Y nosotros hemos copiado eso. Pero dice aquí también que el problema viene allí, que diversos estudios muy serios han concluido que esta impresionante transformación del cerrado brasileño se ha hecho precisamente a costa de la pérdida, de la biodiversidad, del desorden hidrológico y de la equidad social. Es decir, se consiguen unos resultados desde el punto de vista económico impresionantes y desde el otro lado hay un gran vacío que neutraliza esos resultados completamente. Pero yo creo que la gran discusión es la última arista, es el tema de equidad social. Hacer productiva una hectárea de tierra en la altillanura es costoso por los componentes que la misma tierra tiene. Del suelo, sí. Y hay un tema de asociatividad con un tema de UAF, que es tratar... La UAF es una unidad agrícola familiar que consagra la constitución y que no permite que el campesino pueda ser expropiado de ese pedazo de tierra sobre la base de imponer actividad económica. Pues hay modelos asociativos que tratan de hacer unas inversiones en estos territorios para hacerlas productivas, pero tendrían que desplazar lógicamente a través de alguna figura la tenencia y la propiedad de la tierra. Es una gran discusión... Eso se ha venido discutiendo muchísimo en los últimos tiempos. Inclusive en esas tierras de la altillanura hay empresas muy grandes colombianas que compraron enormes cantidades de tierra en esas regiones y que entre otras cosas recordemos que le costó el puesto al embajador de Colombia en Washington, ¿no? Hay un tema de modelo económico. Esa es una discusión que está gravitando alrededor del Congreso acompañado de un tema de extranjerización de la tierra que es importante darlo porque finalmente también tiene uno que apostarle a la productividad del campo respetando lógicamente aquellos intereses sociales que son válidos en un Estado democrático de derecho pero que finalmente tampoco se puede permitir que se frene el desarrollo en el país. Vuelvo y le digo, respetando la condición y la dignidad del ser humano. Pero yo pienso que la minería en Colombia no es que se haga, es dónde se hace y cómo se hace. Colombia nunca preparó una política pública, lo decía el experto que permitiera saber hasta dónde somos capaces nosotros de sacrificar territorios que entre comillas técnicamente se pueden sacrificar pero cuáles no definitivamente están al servicio de los intereses del desarrollo y entonces usted ve el conflicto permanente en los páramos en los humedales permanentemente hay manifestaciones populares en defensa de los páramos y lo peor es que de pronto cuando uno sale a defender la tesis de que eso es intocable pues algunos grupos económicos lo ven a uno como enemigo del desarrollo y no es que uno sea enemigo de desarrollo yo no soy enemigo de la minería yo al contrario entiendo que debe hacerse lo que sí es cómo la vamos a hacer y en qué parte se hace para que de esa forma puedan reconciliarse todos los intereses. Bueno, a ver, doctor Prieto cuéntenos un poco aquí cuál es la situación suya aparte de este sesgo ecológico, ambiental de esta tragedia que está ocurriendo en otros aspectos cuál es la situación de un departamento como el Casanare cuántos habitantes tiene Casanare pues acerca a los 450 mil habitantes pero no sabemos cuántas personas hay vinculadas a la actividad petrolera en el solo departamento del Casanare que deben superar las 50 mil y que no están registradas en ninguna parte porque ese es uno de los problemas que las licencias se las entregan en Bogotá y allá pues las empresas ni siquiera se presentan entre los alcaldes o el gobernador pero yo quería referirme a la experiencia del cerrado brasileño que se está trasladando a la altillanura del Meta que son terrenos totalmente diferentes a la de los llanos de Casanare que están ubicados sobre la margen izquierda del río Meta ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que a nosotros nos dicen que somos parte de la llanura mal drenada que no es cierto tampoco eso pues eso podría haber sucedido hace muchos años atrás pero son tierras que no necesitan mayor cantidad de químicos para ponerlas a producir yo creo que la discusión aquí es o producimos ganancia sin importarnos la calidad de vida de las personas por la cantidad de químicos que se utilizan allí o hacemos una producción limpia en donde se respete la vida de las personas y de los animales es decir, lo podríamos asimilar a lo que está ocurriendo con la actividad producimos petróleo ¿no? sin importar que las aguas se dañan y que los animales y las ganaderías se acaben Muy bien voy a darle a ustedes después de unos mensajes institucionales en los que estará con nosotros Loreta Correal también para decirnos cómo se han movido las redes esta semana y le voy a dar a usted la palabra enseguida regresemos estamos en un minuto con ustedes Tienen la palabra La crisis ambiental en el Casanare la reforma a la salud la reforma política y la situación actual de Bogotá son algunos de los temas más trinados esta semana veamos que trinaron algunos de los senadores en las redes sociales En la Comisión Quinta del Senado realizaremos debate de control político autoridades ambientales y mineras nacionales por la crisis ambiental en el Casanare Luis F. Duque arroba Luis F. Duque nos dice La salud de los colombianos es una prioridad en este periodo legislativo desde el Senado trabajaré por sus derechos Mauricio Liscano arroba Mauricio Liscano nos dice Se debe tramitar una reforma política donde el Senado sea regional la lista sea cerrada con democracia interna al interior de los partidos Luis Carlos Avellaneda arroba Avellaneda Lc nos dice El verdadero plan de choque para Bogotá y el país es someter a los funcionarios al imperio de la constitución y la ley Pues bien hasta aquí algunos de los trinos esta semana en las redes sociales Continúa Margarita Muy bien doctor Ruiz por favor cuéntenos usted está que se habla ya hay alguna cosa que lo que lo está inquietando o quiere contradecir o quiere argumentar todavía mucho más en favor de lo que está diciendo el doctor Prieto Gracias Margarita No las dos últimas intervenciones también la del senador Valera y la del senador Jorge Prieto son muy importantes el tema del modelo que se nos ha vendido a los colombianos como pues la redención de la altillanura Sí Ya usted lo mencionó tiene muchos problemas eso no se puede trasladar el cerrado brasilero es un ecosistema muy particular y ha sufrido en efecto los rigores de ese modelo sin embargo hay que resaltar es que está hecho para un tipo de agricultura para una agricultura industrial Sí que genera poco empleo y con los costos ambientales que ya han sido mencionados Sí señor Entonces la pregunta es eso es lo que necesita nuestro país a cualquier costo y otro tema muy importante es qué va a pasar cuando cuando las condiciones de seguridad en muchas de estas regiones del país cambien como todos los colombianos esperamos para un periodo del postconflicto en el que nosotros no estamos preparados cuál es realmente el modelo que va a ser desarrollado en estas áreas Bueno ¿cómo nos va a preparar el Congreso de la República? ¿cómo va a preparar? ¿los padres de la patria cómo nos van a preparar para ese postconflicto? Bueno ya estaría aquí de los que ingresan nosotros vamos saliendo hemos hecho un esfuerzo gigante en la Comisión Quinta por tratar de todo ese pasivo ese saldo insoluto que traía este país en el tema agropecuario pues pueda tener algunos algunos paliativos pero indiscutible la gran el gran debate va a ser a través del modelo de desarrollo rural que se devenga de unas conversaciones que se están haciendo hoy en Cuba y que atraviesan por la necesidad de democratizar la tierra democratizar el recurso garantizar que no solamente la tierra tenga vocación agroindustrial sino poder consistentemente garantizar los alimentos de las presentes y futuras generaciones creo que ese es el gran debate que viene yo siento que el modelo per se no es malo la asociatividad tiene algunas ventajas que aplicada a la palma han podido dar resultados pero tampoco se pueden masificar porque finalmente lo que terminamos siendo aquí es una malasia haciendo que la economía dependa exclusivamente de los sectores industriales pero no podemos perder la perspectiva de que esto aplicado a otros productos pudiera ser interesante para generar equidad a partir de la democratización del recurso bueno para finalizar digamos usted para redondear como cual sería su conclusión tiene 30 segundos bueno yo creo que no se puede hacer desarrollo de llanos sin los llaneros el cuento de los nuevos llaneros es más que un desplazamiento que se está dando nosotros no es que nos opongamos a la industrialización del campo ni a la explotación de los recursos naturales pero así como se viene haciendo no entonces hay que reunirnos afrontar el problema aceptar que hay un problema y resolverlo entonces yo llamaría al gobierno nacional a las autoridades a las compañías petroleras y a la comunidad de Casanare porque aquí lo que hace falta es que nos digan que los chigüeros se desviciaron y eso no va a ser claro que sí bueno para redondear yo y terminar con este tema que pues necesita mil y un debates más hay una entre saque un fragmento de una información del tiempo de una opinión en el tiempo que dice así la rápida transformación que está sufriendo la orinoquía evidencia las grandes oportunidades que brinda la región para el desarrollo de esas mismas regiones y de Colombia pero también nos está indicando los riesgos sociales y ambientales que se corren si las formas de transformación predominantes continúan su curso puesto que podrían generar nuevas situaciones de inequidad e injusticia social producir daños irreversibles a su rica biodiversidad y a su sistema hídrico y una cosa terrible reeditar la violencia que ha azotado esa región de manera que la reflexión se impone están ustedes aquí ambientalistas congresistas el público y enseñarles también desde la casa a los niños que hay que respetar el agua los árboles las riberas etcétera gracias por acompañarnos gracias a ustedes tres también por venir a este debate y los espero el próximo domingo a las 7 y 30 el próximo domingo a las 7 y 30 a las 9 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 y 30